Hoy te vamos a enseñar el fino arte detrás de la gran frase Send Nudes Que si raspaste inglés en segundo grado es más un... Manda desnudos Pero que si creciste en cagua es más un... ¡Lánzate una foto, tata, pues! Primero, localiza la mejor luz de tu cuarto para tomar la foto Nada más deprimente que alguien intentando ponerse que subo con algo que ni se ve Si ya prendiste la luz y abriste las ventanas Pero no se ve lo suficientemente llamativo Lo mejor es que le eches el car Segundo, aunque no hayas visto nunca una clase de fotografía Todos sabemos que si eres hombre, tu foto debe ir en contrapicado Y si eres mujer, tu foto debe ir en picado Pero si quieres lograr el espiral de Fibonacci del erotismo Lo mejor es que la mandes en JPG En un rectángulo de 700 por 450 Con un plano de talla y con una composición de tercios ¡You are genius! Si crees que todo esto es muy complicado Simplemente envíala en blanco y negro Si se llegara a filtrar, todos creerán que es una fotografía artística Y por último, recuerda Nunca, nunca envíes nudes a menos que te las pidan Nadie quiere ver tus atributos personales en una reunión laboral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!